Los partidos del Mundial se están jugando en pleno horario laboral. Veamos cómo está haciendo la gente para no perderse la Copa Mundo. Los horarios del Mundial han obligado a muchos hinchas a vivir este certamen desde sus sitios de trabajo. Hace 16 años no íbamos a un Mundial y esto hay que vivirlo apasionadamente. Es nuestra selección la que está nuevamente en un Mundial y ayer fue un destello que se nos dio simplemente empezar a poner bombas y ya ven el resultado tan hermoso de la decoración de la oficina, todo alusivo al Mundial. Este grupo de hinchas vibra a pocas horas del debut de la selección. La idea fue de todos mis compañeros entre todos, el entusiasmo del Mundial, pues queremos vivirlo, queremos vivirlo apasionadamente. Tenemos ya un televisor aquí dispuesto para vivir el Mundial y no esperando que ruede la pelota. Algunos ya sueñan con el anhelado gol. Te voy a narrar un gol ahí, suave, ya cuela. La lleva James Rodríguez, James Rodríguez se la devuelve a Vaca, Vaca se la lleva Ibarbo, Ibarbo se la tira a Teófilo, Teófilo. ¡Gol de Colombia! Buena esa Colombia, suerte.